Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a hacerle review a lo que sería la nueva paráfala evolutiva Ciclón del Dragón Vamos a ver qué tan rota puede llegar a ser, así que sin nada más, comenzamos Y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería esta nueva paráfala evolutiva Vamos a hacerle review para cuando llegue a nuestra región el día sábado ya más o menos sepan del potencial que tiene esta nueva arma evolutiva Tenemos que del nivel 1 al nivel 3 maneja los atributos de 1 de daño, 1 de velocidad de disparo y menos velocidad de movimiento Cuando nosotros la subimos al nivel 4 ya tiene sus atributos a nivel máximo que sería 1 de daño, 2 de velocidad de disparo y menos velocidad de movimiento Ahora bien vamos a hacer la prueba primeramente con lo que sería el nivel 1 al nivel 3 para que tengan eso en cuenta por si no la pueden llevar al nivel 4 Aquí estamos haciendo la prueba de velocidad de disparo con 1 de velocidad de disparo que trae ya de por si de faul Y nos da una ventaja de 2 balitas contra una parafala sin ningún tipo de skin y atributo que tenemos del lado izquierdo Aquí estamos haciendo la prueba del daño que notamos alguna diferencia que en extremidades pasa de 36 a 38 En lo que sería tiro al pecho pasa de 48 a 51 y en lo que sería tiro a la cabeza pasa de 264 a 280 Así que en ese aspecto muy bien Aquí estamos ya viendo la diferencia que existe con los diferentes blindajes para que más o menos tengan una idea de lo que haría este atributo de más 1 de daño Ahora en cuanto a lo que sería el tiempo de eliminación estamos viendo que en efecto si nos ayuda puesto que la combinación de daño más velocidad de disparo Si considero que es bastante buena incluso si nos llega a sacar algunas milésimas de ventaja lo cual considero está muy bien Ya por último vamos a ver la diferencia con el chaleco nivel 4 que unas 40 milésimas muy pero que muy bien Ahora cuando nosotros la llevamos a nivel 4 ya tenemos 2 de velocidad de disparo Pausamos notamos una diferencia de aproximadamente una bala entre 1 de velocidad de disparo y 2 de velocidad de disparo Para que más o menos tengan eso en cuenta la prueba de daño ya no la vamos a hacer porque es el mismo daño Pero si la prueba de tiempo de eliminación donde notamos que si nos ayuda el hecho de tener 2 de velocidad de disparo Pero en algunos casos es muy mínima la diferencia en algunos si se puede notar más Así que bueno en conclusión más velocidad de disparo si ayuda ayuda un poco pero a final de cuentas ayuda Ahora en menos velocidad de movimiento si se puede sentir un poco más lenta saben Entonces aquí estamos haciendo la prueba de los 50 metros donde en efecto gracias a este atributo negativo tendemos a llegar un poquito después Ahora vamos a hablar un poquito del rendimiento vamos a hablar un poquito de mi experiencia al jugar con lo que sería este skin Les voy a ser sincero a pesar de que tiene uno de daño en algunos casos si pueden notar la diferencia Sobre todo cuando los enemigos no manejan armadura de que mi daño pasa de 48 a 51 Bueno si se puede notar y tiro a la cabeza en algunos casos si me sorprenderá hasta 280 Incluso con lo que sería casco en algunos casos si llega a dar más de 200 entonces se agradece muchísimo Ahora en cuanto a la velocidad de disparo si se siente que es veloz Aquí vamos a poner un punto muy interesante y que vamos a retomar más adelante Es que puede ser que la del hiper libro sea un poquito más rápida Pero a lo mejor en mi perspectiva o a lo mejor eso yo llego a sentir saben Aún así si este skin la pruebas contra una parafall sin ningún tipo de atributo O una skin que por ejemplo la top de incubadora que si me gusta muchísimo el daño Pero que si siento que es bastante lenta este skin no Este skin si se siente rápida más si la equipas con la personaje de luna A lo cual a mí en lo personal me ayuda un poquito más a levantar mira Como que a dar un poquito más de rojo o tiro a la cabeza Entonces la skin como tal en cuestión de atributos está muy bien Si solamente nos fijamos en cuestión de atributos es sin lugar a dudas De las mejores treps junto a lo que sería la de incubadora Junto a lo que sería la del hiper libro saben Pero eso es algo que vamos a tomar en cuenta ¿Qué pasa con la top de incubadora y la del hiper libro? Eso si quiero hacer un video más aparte Un versus triple entre estas skins Pero a manera de conclusión súper rapidísima Recordemos que la top de incubadora maneja dos de daño Y uno de penetración de armadura Cuando las ponemos a prueba en cuestión de daño Sin lugar a dudas la top de incubadora es la mejor opción Por ese es dos de daño Por esa penetración de armadura Ahí están viendo la diferencia que si existe una gran diferencia Ya saben ahora por otro lado tenemos la del hiper libro Con dos de velocidad de disparo y uno de precisión Que en teoría esta de evolutiva es mejor Por el hecho de tener dos de velocidad de disparo y uno de daño Pero como les comentaba yo al hacer la prueba Si noté que lo que sería la del hiper libro Terminó siendo un poquito más rápido por una bala Pero quién sabe vamos a hacer más pruebas Vamos a ver el tiempo de eliminación Y a lo mejor ahí nos damos cuenta ¿Saben? Ahora ¿Qué pasa con la habilidad evolutiva? La habilidad evolutiva es algo que si hay que tener en cuenta Pues nos dice que a nivel 6 Vamos a hacer daño adicional a la durabilidad del chaleco y casco Desafortunadamente yo no la tengo a nivel 6 Pero Si podemos hacer una tipo prueba Al menos con la Scar Megandone Para darnos una idea Que esa si la tengo a nivel 6 Y ahí vamos a ver Cuántas balas se necesitan Para destruir lo que sería el chaleco nivel 2 Con su habilidad evolutiva Solamente 5 Mientras sin esta habilidad evolutiva Son necesarias 11 balas Entonces podemos incluir que esta parafold Destruiría un chaleco nivel 2 A la mitad de las balas Si necesitara 10 balas En 5 las rompería Siendo una habilidad muy rota Ya por último vamos a ver lo que serían los efectos Tenemos el aspecto a nivel 1 Con los atributos 1 de daño 1 de velocidad de disparos Menos 2 de velocidad de movimiento A lo que sería el nivel 2 Tenemos anuncio de eliminación Donde aparece este dragoncito Está muy cool Nivel 3 tenemos un nuevo aspecto Que está interesante Tiene efectos bonitos En lo personal creo que sí Sí está muy cool Nivel 4 tenemos un efecto de golpe Bastante interesante Y los atributos a nivel máximo 1 de daño 2 de velocidad de disparo Y menos velocidad de movimiento El efecto de eliminación está cool Me gusta el efecto de disparo También tiene lo suyo Que es al nivel 5 Al nivel 6 El nuevo aspecto Que se ve este dragoncito Y obviamente lo que sí vale la pena Y le recomiendo en algún futuro Es la habilidad evolutiva Ahora al nivel 7 Tenemos obviamente El nuevo aspecto Que sí tiene algunos efectos interesantes Pero lo que más noto Es que ahora el dragoncito se mueve Y obviamente lo que sería El emote exclusivo Así que recomendación Si pueden sacarla Sáquenla Y ya poquito a poquito La van subiendo A manera de conclusión Vale la pena O no sacar La nueva parafal evolutiva Para mí Teniendo en cuenta Lo que sería Su habilidad evolutiva Sí vale la pena Obviamente Va a ser caro Subirla a ese nivel Teniendo esto en cuenta El tema del costo Es por eso Que yo vine a la región de Indonesia Porque yo siento que Aquí Me fue En primer lugar Más barato Sacar lo que sería la skin En nuestra región Yo tenía calculado Entre 35 a 40 dólares En esta región Me salió entre 12 a 13 Y todavía tengo diamantes De sobra Gracias a lo que sería La membresía semanal Mensual Y semanal básica Ahora Subirla de nivel En esta región Es más fácil En la nuestra Cuesta un poquito más Por los costos Entonces eso es algo Que tener en cuenta Una evolutiva Siempre va a ser cara Si a lo mejor No tenemos en cuenta La habilidad evolutiva Que sí vale la pena Yo considero Que hay otras opciones Tenemos la del hiper libro Tenemos la top de incubadora Incluso la incubadora De la parafal Fue muy buena Hay skin con velocidad De disparo Con precisión Hay skin con velocidad De disparo Y rango Entonces tenemos Otras opciones No necesariamente Nos tenemos que ir Con lo más nuevo Que lanzagarena Ahora Si le recomiendo Tratarla de sacar En la ruleta mágica Yo siento que va a estar Hasta un mes Entonces tenemos tiempo Si no No te preocupes Hay otras opciones Como te digo Pero por la habilidad Evolutiva Por los atributos Y por el diseño Si tienen las posibilidades Considero que sí Vale la pena Sobre todo Y hago hincapié En la habilidad evolutiva Así chicos A grandes rasgos Háganme saber En la cajita de comentarios Y yo creo El día viernes Les estaré subiendo Un versus Entre esta evolutiva Entre la top de incubadora Y entre la del hiper libro Para sacar un poquito Más de dudas Entonces Sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau